Aquí se va a armar la grande El gato, el vecino, se acaba de meter a mi casa Naruto Ninguno de los tres lo saca No hacen nada, se adueñó Se acaba de adueñar de la casa De la pieza, de la cama Ahora, no sé cómo se llamará ¡Ah! ¡Ah! Gracias.